Saludar a Dante, que ha llegado. Dante Enrique, sí. Mira, Dante Enrique, vino acalorado, Dante. Sí, hoy está hermoso el día, está como para sentarse afuera, tomó unos matecitos, fresco, una alpargata, hermosa mañana. Hay que disfrutar estos días, Lagarto, porque después viene el calor de nuevo y tenemos que andar transpirando la camiseta. Hay que disfrutar estos días fresquitos. Hoy me trajo un recetón de 29. Vamos a hacer unos gnocchis bien diferentes. ¿Gnocchis diferentes? Vamos a hacer unos gnocchis de ricota, en lugar de papa, vamos a usar ricota. Ah, no sabía que se podía hacer. Claro. Y la salsa la vamos a hacer de chorizo y morrones rojos. Una cosa completamente distinta, como te decía, pero deliciosa, que como para salir un poquito de la rutina, para los que tienen poco tiempo, como para comprar la papa, ponerse a pelar, cocinarla, dejar enfriarla y hacer el gnocchi, que es un laburito, se puede hacer con ricota. Entonces, directamente la preparamos con esta preparación. Es muy simple, muy parecida a la de papa, la masa, prácticamente igual. Te diría, excepto que reemplazamos el puré. En vez de papa, va ricota. Reemplazamos el puré por la ricota, así que es prácticamente lo mismo. Y después necesitamos huevos, unos buenos pimientos, bien colorados, así como estos que estén bien maduros, para que podamos sacarle su máximo provecho y algunos choricitos. Qué bueno. Esto es del Mercadito del Cerro, ¿no? Claro, exactamente. Como siempre estaban ahí, esperándome esta mañana para darme los mejores ingredientes y que podamos hacer las mejores recetas. Ahora, ¿la receta es de ellos ahí o tuya? A veces me tiran recetas. Ah, te va a tirar. Sí, yo a veces le pregunto a Juan qué va a comer en el día. Sí. Entonces, porque él tiene todo un recetario. Sí, sí, día por día. Que le prepara a Mecha todos los días una receta distinta. Entonces me tira ahí el machete y me dice, hoy Mecha me va a hacer pollo al horno con papo, por ejemplo. Bueno, vamos a copiarle la receta de Mecha ese día. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Un placer, Alberto. Vengo en un ratito. Que tenga una linda semana, ¿eh? Igualmente, igualmente. Hoy no lo llamaste, ¿viste? No, hoy no, porque ya entré en confianza. Le voy a ver a Dante que ha arrancado con los ñoquis de hoy. Con los ñoquis de hoy. Miren, ñoquis raros. De ricota. Exactamente. Bueno, mirá, te voy contando qué estuve haciendo. Acá, mirá, en esta bolsita. Sí. Tengo los morrones que los quemé en el horno. Los puse en una bandeja de horno, les agregué un poco de aceite de oliva y los quemé. Temperatura el horno al máximo, ¿ves? Una vez que están bien así quemados, los retirás con una pinza o te vas a quemar, lo metés adentro de la bolsa y cerrás. Entonces, el vapor sigue cocinando el morrón y después hace que la piel se despegue así de fácil. Mirá. Así que yo en un ratito le voy a sacar toda la piel a esos morrones para poder hacer nuestra salsa. Por otro lado, tenemos los chorizos que los vamos a poner en una sartén. Voy a acercar la sartén ahí hasta el fuego. Los pelé. Ah, también. Les saqué la piel, ¿ves? Lo vamos a colocar acá en la sartén. Un chorizito por persona, más o menos. Pueden ponerle menos, inclusive si quieren les puede quedar bien también. Así que si por ahí no da para comprar cuatro chorizos y pueden comprar dos, compren dos. Claro. No pasa nada. Y a medida que se vayan cocinando y que se vayan desgrasando, los voy a ir desarmando con esta cuchara para que se vaya así formando como una pasta de chorizo o que quede como una especie de carne molida de chorizo. Claro. Una vez que logremos eso, agrego ajo, los morrones cortaditos chiquitos y vamos a dejar que se vaya formando esta salsa. Va a ser una boloñesa de chorizo. Algo así, pero en este caso sin tomate, sino con morrones. Con morrones. Es una salsa distinta. Y por otro lado, tenemos acá la ricota que le puse. Mira, nuez moscada, típico condimento de la papa, de la ricota, de los ñoquis, de las hojas verdes. Un poco de pimienta. Le vamos a poner algo de sal fina. Le pueden agregar si quieren también y si tienen un poco de queso rallado, que sin duda les va a quedar exquisito. Si tienen poco, lo pueden dejar para ponerlo sobre el plato, que tanto nos gusta a los argentinos ponerle queso rallado a las pastas. Así que opten por usarlo como ustedes quieran. Adentro de la masa del ñoqui o directamente después sobre el plato. Y si tienen para los dos, para los dos. Claro, para los dos. Y ahora, mira, vamos a poner un poco de harina y vamos a comenzar justamente a generar nuestro amasijo, nuestro bollo de ricota y harina con el que vamos a poder hacer después nuestro ñoqui. Sí, quedan bien compactitos los ñoquis. Quedan perfectos. Quedan tal cual un ñoqui de papa. De papa, mira. Pero con el sabor a la ricota, obviamente. Sí, claro. Son muy fáciles de hacer, como te estaba diciendo. A veces la ricota puede ser un poquito más cara, pero hay muy buenas ricotas producidas acá en Córdoba. Sí, sí. Y se consiguen algunas de la provincia a excelente precio. Muy buen precio. Y a excelente calidad, lagarto. Entonces, por ahí no nos quedemos solamente con los productos nacionales, que los que se producen... Claro, hay acá locales. Acá en Córdoba los locales, que también son nacionales, pero que, bueno, me refiero a que son acá locales, son de gran calidad. Mirá, ya casi que tengo la masa lista. Mirá, ¿cómo ha quedado, che? Lo estoy dejando un poquito más durito a los ñoquis, para que queden bien armaditos, pero ya casi tenemos la masa lista en unos minutitos. No te da ni pereza amasar, lagarto, esto, porque no tenés que hacer todo el despelote, pelar la papa, cocinarla, como te decía, hacer el puré, dejarlo enfriar. Claro. La verdad que son unos ñoquis que podés hacer en un periquete. Muy rápido. O en un santiamén. Santiamén. Muy bien. Si te gusta la espinaca, le podés poner espinaca. Se le puede agregar ahí. Lo que vos quieras, como cualquier ñoqui. Puedes usar esto como si fuese directamente papa. Así que me quedo acá amasando esta ricota, que prácticamente ya está lista, y después hacemos los choricitos y cortamos nuestros ñoquisitos. Bueno, vengo en un ratito, ¿eh? Cuando quieras. Debe ser de la zona de Villa María y aledaños, donde se consigue. Exactamente. Muy bien, Alá. Ah, muy bien. Villa María, Tío Pugli, toda la cuenca láctea que tiene Córdoba. Jamescray. Jamescray también, así es. Y en el mercado hay muchas empresas de esas que tienen sus puestas. Claro. En el Cabo Norte. Así es. Andan los ñoquis. Me voy a acomodar el micrófono, pero tengo medio desacomodado. Mirá cómo están, ¿eh? Mirá, qué barba. Mirá, qué barba. Y ya lo había sazonado previamente con un poquito de sal y pimienta. Igual el chorizo es muy condimentado. Claro. Así que mucho más condimento no le hace falta a esta salsa. La verdad que queda muy bien con un ajuste de sal, podríamos decir, para aportar lo que el chorizo no llegó a aportar para esta cantidad, este volumen de salsa que hemos preparado. Mezclamos bien y vamos a dejar que vuelva a romper el sabor y ya tenemos ahí nuestra salsa terminada, Lagarto. Se me ocurre también este plato, se me está ocurriendo en este momento, por eso te lo tiro. Bandeja de horno, pones los ñoquis arriba, pones esa salsa de chorizo y morrones que hicimos, cubrís con muzarella y lo mandás al horno. A gratinar. Te va a quedar alucinante. Te va a quedar alucinante. Pero bueno, hoy lo vamos a hacer con una técnica más tradicional, Lagarto. Tenemos entonces ya el agua en ebullición. Le puse sal, sal fina, preferiblemente no, porque gastamos un montón. Pongan sal gruesa si pueden, porque necesitan salar un volumen mucho más grande. Entonces ahí directamente vamos agregando nuestros ñoquisitos y vamos a dejar que ellos comiencen a flotar. ¿Estos flotan más rápido que los otros? No, se demora más o menos lo mismo. ¿Cuándo un ñoqui está listo? Cuando aprende a nadar. Ah, claro, que saca la cabecita del agua. Exactamente. Ese es el momento en el que el ñoqui está en su madurez para que lo recolectemos del agua. Así que cuando comiencen a flotar, lo vamos a pasar a nuestra salsa. Después si quieren le agregan queso, lo que ustedes tengan ganas. Y ya tenemos nuestra receta terminada. Fantástico. Bueno, perfecto. Dante, vengo en un ratito. Un placer. Dante, has terminado con los ñoquis. Acá están estos ñoquis de ricota que hicimos con salsa de morrones y chorizo, o de chorizo y morrones. Chorizo y morrón. Bueno, la verdad que tienen un pintón barro. Están deliciosos. Unos ñoquis distintos. Distintos, distintos, pero son muy ricos. La verdad que quedan bien y son fáciles de hacer. Yo sin que vos te des cuenta en el corte anterior te comí uno. Ah, mirá. Qué atrevido. Son muy suavecitos. Suavecitos, sí. Muy suave. Muy suave. Yo no sé si después el colega Petete aprobará esta receta o no. Y bueno. Quizá tenga otra técnica para hacerlo. Ah, capaz que sí. Capaz que sí. Vale uno a saber. Capaz que sí. Bueno, querés que repasemos la recetita. Pero cómo no. Mirá, para los ñoquis usamos medio kilo de ricota, un huevo, 350 gramos de harina, sal, pimienta, nuez moscada a gusto. Para la salsa, dos morrones rojos, dos dientes de ajo, 200 gramos de crema, cuatro chorizos, sal y pimienta a gusto. Y con eso... Con eso estamos. Ya estamos. El agregado que le podríamos hacer, si quiere hacerlo más, con más show, una gratinada con... Le ponen muzarela, rodajas de muzarela y lo mandan al horno. Al horno. Tremendo. Bueno, muy bien. Felicitaciones. Eso se me ocurrió ahora, viste. No, no, no. Sí, está bien, está bien. Si por ahí tu tía te lo quiera hacer esta noche, eso estaría bueno. No me suele dar comidas tan cargadas a la noche. Ah, bueno. Está perfecto. Es más livianito, sí. Está perfecto. Bueno. Y oquis de lechuga. Ah, muy bien. Qué aburrido. Qué aburrido. Que le guarde la receta para el sábado, el domingo.